Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta preciosa y bella madrugada. A través de XG, la ranchera de Monterrey, les saludamos, les decimos buenos días y, claro, transmitiendo con 100 mil watts de potencia efectivos en el aire. A través del 14, el 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Claro que también les saludamos, les decimos buenos días. Y a través, claro, de la 98.3, frecuencia modulada, les saludamos, les decimos buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de estudial, les decimos buenos días. Y a través de la única mexicana, en el 100.3, frecuencia modulada, les saludamos, les decimos buenos días. Transmitiendo desde Fresno, California. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda. Ojalá que nos acompañe. Vamos, claro, hasta las 6 de la mañana. Todos los que estén presentes, pongan toda su atención. Mi madre, cuando vivía, me daba muchos consejos. Con cariño me decía, no me hagas tanto desprecio. Recuerdo que me decía, cuando me salía a pasear. No te vayas a tardar, hijo de la vida mía. Que se ha de llegar el día, que de mí te has de acordar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó, en el sueño más profundo. Pero desgraciado yo, me quedé solo en el mundo. A llorar mi soledad, al pie de su sepultura. Oh Dios mío, ten piedad, mira mi triste amargura. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallara, ella se ponía a llorar. Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Del cielo cayó una flor, y en el viento deshojé. Para todos mis amigos, el huérfano les canté. Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar, uno al otro se empieza a culpar. Y yo le pregunto a usted, señor, ¿desde cuándo no tomo un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo. Ya lo ve, la culpa la tiene usted, que se ha descuidado, y no ha tomado unas buenas vitaminas, como las vitaminas vitamayo. Que en cada tableta encierran lo máximo en potencia para el buen funcionamiento del organismo. Las vitaminas vitamayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K. Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12. Que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos. Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco y recibe dos, o sea, 200 oportunidades que le darán a su cuerpo, la oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar. Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos más taxis y envío. Vitaminas vitamayo es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y pida Vitamayo el día de hoy. ¿Qué es lo que tienes, paloma loca? Que donde quiera te oye encantar. Me dicen todos que eres muy loca, por donde quiera te ven volar. Que ingrata fuiste, paloma loca, de haber dejado tu palomar. Conmigo hiciste lo que quisiste, pero muy bajo vas a volar. Sigue volando por donde quiera, que con el tiempo te cansarás. Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelvas más. Que ingrata fuiste, paloma loca, de haber dejado tu palomar. Sigue volando por donde quiera, que con el tiempo te cansarás. Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelvas más. Ahora los laboratorios Mayocén orgullecen ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic. Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo. Arcomic es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo, destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos. Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular. Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios. Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural. Para Orgullo de Laboratorios Mayo, Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo. Hola amigos, les habla Eric del Castillo. Quiero recomendarles un producto 100% natural. Está hecho a base de hierbas y raíces. Este producto se llama Arcomic. Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes. Ellos son Guicho Domínguez, José Julián, Juan Osorio, por solo mencionar algunos. Ustedes se preguntarán, Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso. Pero fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación pero tremenda. Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros. Pero yo les puedo asegurar que nada más hay uno. Para que yo esté sentado y les diga, vale la pena, pues está aquí. Es Arcomic. Y yo quiero invitar a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe. Confíe de verdad. Esto sí vale la pena. Arcomic es la solución. Y usted va a agradecer este consejo. De verdad, vamos a tomar Arcomic. Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio. Un testimonio mío. Un testimonio de bondad y de fe. Y sobre todo, que ese testimonio pudiera llegar a las personas que en este momento las aquejan muchos males. Cualquier persona que me esté oyendo, prueben esto. No me crean, pero pruébenlo. Pruébenlo tres semanas. Tres semanas. Aviéntense a probarlo tres semanas. Y luego me da. Luego hay medicinas carísimas. Esto es muy accesible. Pídalo, pruébenlo. Pídalo. Si una persona prueba esto y no surge en él un cambio radical, si me encuentro en la calle, me entienden a la... Cita el día de hoy, este maravilloso producto llamado Arcomic. Es un jugo de extractos de hierbas medicinales de diferentes partes del mundo. Nuestros teléfonos están a sus órdenes. Mi esposa y yo lo estamos tomando y francamente nos hemos sentido muy bien. Música. 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 Vengo a cantarle a mi padre y agradecerle la vida porque se unió con mi madre y me dio un nombre en la vida. Música. Música. El fruto fueron tus hijos, fue producto de los dos. Tú labraste es tu destino por la voluntad de Dios. Tengo ganas de pagarte, pero mi mente no alcanza agradecer lo que hiciste con mi vida en aquella infancia. Música. Vengo a pedirte perdón. Estoy muy arrepentido, por lo que te hice sufrir, que olvidarlo no he podido. Música. Me regreso con mis hijos, te suplico me perdones, alguna vez con orgullo se han de arrepentir los hombres. Música. Música. Ahora los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de los Estados Unidos le ofrecen nuestro nuevo producto reforzado Nervio Calms. Si Nervio Calms de Laboratorios Mayo, ahora en su nueva presentación líquida, que tomándose 20 gotitas por la mañana diluidas en agua o en jugo, y 20 gotitas antes de acostarse, le ayudarán a mantener su sistema nervioso controlado. Padece de sensación de nervioso, agitación o tensión, pánico o respiración acelerada, sudoración o le tiemblan sus manos, debilidad o cansancio. Bueno, déjeme decirle que su sistema nervioso lo trae muy alterado. Y para usted tenemos y le recomendamos que tome Nervio Calms de Laboratorios Mayo. Ahora en su nueva presentación líquida, 100% natural, sin efectos secundarios. Nervio Calms de Laboratorios Mayo le cuesta solo 44 dólares y 95 centavos más gastos de envío y se piden hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 800-0265-789. 800-0265-789. Y solicite Nervio Calms de Laboratorios Mayo. No deje que los nervios lo traicionen, cuídese y atiéndase para que el día de mañana no padezca de ataques de pánico o crisis de ansiedad. 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede hablarnos a Laboratorios Mayo de México. 800-0265-789. 800-0265-789. Háblenos el día de hoy. 800-0265-789. El tiempo que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo la he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo la he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Ahora los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de los Estados Unidos Le ofrecen nuestro nuevo producto reforzado Nervio Calms Sí, Nervio Calms de Laboratorios Mayo Ahora en su nueva presentación líquida Que tomándose 20 gotitas por la mañana Diluidas en agua o en jugo Y 20 gotitas antes de acostarse Le ayudarán a mantener su sistema nervioso controlado Padece de sensación de nerviosismo Agitación o tensión Pánico o respiración acelerada Sudoración o le tiemblan sus manos Debilidad o cansancio Bueno, déjeme decirle que su sistema nervioso Lo trae muy alterado Y para usted tenemos Y le recomendamos que tome Nervio Calms de Laboratorios Mayo Ahora en su nueva presentación líquida 100% natural sin efectos secundarios Nervio Calms de Laboratorios Mayo Le cuesta solo 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 Y solicite Nervio Calms de Laboratorios Mayo No deje que los nervios lo traicionen Cuídese y atiéndase para que el día de mañana No padezca de ataques de pánico O crisis de ansiedad 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede hablarnos al Laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reperoche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Corazón Como sufro Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final Y al final con dos besitos Quedaré muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Es la voz de Chayito Valdés La canción es Al ver que te vas Les saludamos Oiga, les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Las cuatro y veinticinco minutos La hora exacta Déjeme decirles que tenemos esto Para ustedes Laboratorios Mayo se enorgullece En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílegos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar de los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex Lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar En brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Muy bien Ahí tienen nada más Y nada menos que a Chuy Vega Y esto fue la canción Es carta Carta jugada Oiga faltando 29 minutos Para las 5 de la mañana La hora exacta El saludo para quien Déjenme saludarle A José Luis de la O De Carlsbad Por acá en California Le saludamos A Silvano Rodríguez De San Joaquín Por acá en California También le decimos buenos días A Ricardo Govea De Nos Sintoniza En Chicago También le saludamos Le decimos buenos días Eladia Guzmán En Frederikburg En el estado de Texas Le hacemos llegar Nuestro saludo En esta mañana Y Andrés Mata De Glin High, Texas También le saludamos Les decimos gracias Mil Por su llamado telefónico Déjenme platicarles Déjenme decirles Que tenemos algo De mucho Pero mucho interés Para usted Y claro Regresamos Es usted De las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin Tiene la solución Si riñocin De laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas fáciles De tomar Le ayudarán A eliminar El exceso De agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores de los riñones Que a veces Le hacen llorar Con riñocin De laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas Del pasado Claro Si empieza A tomar Riñocin Riñocin Si riñocin De laboratorios Mayo Le lubrica El sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten Más Los dolores De espalda Y cintura Que le ocasionan Los irritados Riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Que al tomar Riñocin En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 018002 65789 018002 65789 Y recuerde Que si hace Su compra en línea Visitándonos Nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Hoy he venido a cantarle En mis canciones No quiero verlos tristes Quiero verlos sonreír Quiero que se oiga ese grito mexicano Nuestro más grande orgullo Es haber nacido así Alegre vivo Alegre vivo Cantando entre mi raza Entre amigos y mujeres Soy el hombre más feliz Siempre he vivido Entre copas y canciones Pues vida solo hay una Y hay que saber vivir Soy mexicano señores Soy mexicano señores De Chihuahua cien por ciento Lo digo con mucho orgullo Además Porque lo siento Y a mi ojinada Querido Lo traigo En mis pensamientos A mis paisanos De Durango Y Zacatecas Y a todo el norte De mi lindo país Gente sincera A quien brindo mi canto Pues saben dar la mano Y no te dejan morir Alegre vivo Cantando entre mi raza Entre amigos y mujeres Soy el hombre más feliz Siempre he vivido Entre copas y canciones Pues vida solo hay una Y hay que saber vivir Soy mexicano señores De Chihuahua cien por ciento Lo digo con mucho orgullo Además Porque lo siento Y a mi ojinada Querido Lo traigo En mis pensamientos Muy bien Y tienen a quien es el conjunto Amanecer Y eso fue la canciones De Chihuahua cien por ciento Faltando solamente Veintidós minutos y medio Para que los cronómetros saludables Marquen ya las cinco de la mañana Antonio Reséndez De Thornton Esto es en el estado de Colorado Le saludamos Le decimos buenos días San Luis Canseco De Indio California Saludos para usted En esta mañana Juan Quintero De Sonoma Por acá en California También le saludamos Y a Ramón Alemán De Forest City En North Carolina Le hacemos llegar El saludo también En esta mañana Déjeme saludarle A Camilo Vega Él nos sintoniza En Bush Luisiana A quien le decimos Muy pero muy Buenos días Déjeme platicarles Déjeme decirles Que tenemos algo de mucho Pero mucho interés Para usted Y claro Regresamos Ya tenemos En Laboratorios Mayo La deliciosa leche De albiste mayo 100% natural La leche de albiste mayo Es excelente Para todas aquellas personas Que quieran mantenerse Sanas y saludables La leche de albiste mayo Es un gran remedio Para afecciones De los riñones Mantener la salud Normal del corazón El hígado Y el páncreas La leche de albiste mayo Tiene propiedades Antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará A reforzar Las defensas De su cuerpo La leche de albiste mayo Tiene una proteína Increíblemente poderosa La cual tiene Sus menos ácidos Estables Lo que induce A una mayor eficiencia Alimentaria En su organismo La leche de albiste mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente La capacidad De adelgazar Y de paso Recargar poderosamente Los órganos Del cuerpo De enzimas Restituye Las funciones Del páncreas Lo que constituye Un eliminador Del diabetes Pídalos hablándonos A los teléfonos Que su llamado Son completamente gratis Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si nos solicita La leche de albiste mayo En línea Visitándonos En nuestra página De internet MayoLabs.com Recibirá Un 25% De descuento Y además Escuchará Nuestros programas De laboratorios mayo Solicite el día de hoy La leche de albiste mayo La cual la recibe Bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy Encuentro amigos sinceros Porque exalapa y chaucingo También en paso Morelos Brindo respeto Saiguana Una de nuestra bandera Una vez pase por Taxco Di plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de cuella Ya me paseé por Huixuco Pololzingo y Tlás Malá Bonito este peco a Huixuco Tus pan y mañana lan Santa Teresa y Río Balsas Ya no los voy a olvidar Ay, ay, ay Puro guerrero paisano Verdad de Dios De este Loloapan y Arcelia Yo guardo grato recuerdo Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En Ciudad Alta, Mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Es la voz de Geritas Gerardo Reyes Y estos fueron los pueblos Pueblos de Guerrero Oiga, les saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Ya puede escuchar el programa De Laboratorios Mayo En Youtube Cuando usted nos visite En esta plataforma Youtube Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase y déjenos Sus comentarios Para que más gente nos escuche Pablo Carrillo Su amigo Se los agradece Ahora De Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De los Estados Unidos Le ofrecen Nuestro nuevo producto reforzado Nervio Calms Si Nervio Calms De Laboratorios Mayo Ahora en su nueva presentación líquida Que tomándose 20 gotitas Por la mañana Diluidas en agua o en jugo Y 20 gotitas Antes de acostarse Le ayudarán a mantener Su sistema nervioso controlado Padece de sensación De nerviosismo Agitación o tensión Pánico o respiración acelerada Sudoración O le tiemblan sus manos Debilidad o cansancio Bueno Déjenme decirle Que su sistema nervioso Lo trae muy alterado Y para usted tenemos Y le recomendamos Que tome Nervio Calms De Laboratorios Mayo Ahora en su nueva presentación líquida 100% natural Sin efectos secundarios Nervio Calms De Laboratorios Mayo Le cuesta Solo 44 dólares De 95 centavos Más gastos de envío Y se piden hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 Y solicite Nervio Calms De Laboratorios Mayo No deje que los nervios Lo traicionen Cuídese y atiéndase Para que el día de mañana No padezca de ataques De pánico O crisis de ansiedad 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede hablarnos Al Laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Tan sola y tan triste está Olvida ya mis quereres Que al cabo Pa' que los quieres Si no has de volverme a ver En una ciudad divina Encontré A una Catrina Muy coqueta Y principal Aunque mi amor Es un brete Pero donde hay colorete No ha de haber Formalidad Usa rojas Las mejillas Las faltas A la rodilla Tal vez sea por la calor Tiene las trenzas cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas De color Me da besos Te amo Antones Mardorosos Mordelones Mordelones Que a veces Me hacen llorar Ella a veces También llora Y al llorar Se decolorar Pero se vuelve A pintar Ya me voy Mi guarecita Para esa Sierra bendita Donde me enseña A besar Trae unas ganas Imensas De enredarme En sus trenzas Y devolverla A besar Ya tenemos El jugo Desintoxicador Mayo El cual viene Súper concentrado Y especial Para limpiar El hígado El páncreas Y los riñones Las enfermedades Del hígado graso No son solo Por el alcohol Lo padecen Personas obesas O por algún medicamento Que con el tiempo Le dañan el hígado ¿Ha tenido Algunos síntomas Como coloración amarillenta En sus ojos O la piel? ¿Tiene dolor O hinchazón En el abdomen? Bueno Déjeme decirle Que usted padece El hígado graso Y para usted Tenemos El desintoxicador Mayo Que no solo Le limpia el hígado Sino que también El páncreas Y los riñones ¿Cómo podemos ayudar A desintoxicar Y limpiar el páncreas? Bueno Los laboratorios Mayo Le recomiendan Comer sano Y desintoxicárselo Cuando menos Una vez al año ¿Ha notado últimamente Que padece dolor O sensibilidad fuerte En el abdomen? ¿Tiene náuseas O latidos rápidos Del corazón? Bueno Déjeme decirle Que su páncreas Está muy intoxicado Y para eso Le ofrecemos El jugo Desintoxicador Mayo Que al tomarlo En poco tiempo Verá la diferencia ¿Padece de hinchazón En las piernas Los tobillos O los pies? Bueno Estos son síntomas De que sus riñones No están bien Cuídelos Límpialos Para que tengan Un mejor funcionamiento Y deje de sufrir Todos estos padecimientos El jugo Desintoxicador Mayo Se pide Hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana Se pide Al 800-02-657-88 800-02-657-89 El jugo Desintoxicador Mayo Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más gastos de envío Pídalo El día de hoy La flor De mis primeros años Ya perdí Y pasó Como flor En primavera Y sufriré 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 Hasta que me muera Pues ahora sí Ya mi ilusión Va a terminar Ay, vale a más Haberme muerto Cuando niño No haber gozado De delicias Y placeres Que culpa Tengo yo Que me quieran Que me quieran Las mujeres Pues ahora sí Ya mi ilusión Va a terminar Ay, vale a más Haberme muerto Cuando niño No haber gozado No haber gozado De delicias Y placeres Que culpa Tengo yo Que me quieran Las mujeres Pues ahora sí Ya mi ilusión Va a terminar El conjunto A primavera Y esto fue la canción En la flor De mis primeros años Oiga, les saludamos Seis minutos Para las cinco De la mañana A David González De Dinuba, California Les saludamos Les decimos buenos días A Yolanda Servín En Cristiana Avenida Bueno, esto es en Chicago Les saludamos Les decimos buenos días A Ingracia Navarrete Posadas De Columbia, Tennessee Por el ano sintoniza Y hasta por ahí Les mandamos saludos En esta mañana Faustino Yepes De Chicago También les decimos buenos días Y el saludo Para Efraín Pineda De San Juan Esto es acá En Texas Le decimos muy Pero muy buenos días Déjeme sobre todo Platicarles Decirles que tenemos Esto para ustedes A cierta edad La vista empieza a fallar La vista Como cualquier otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan Tonificarse También hay que darle La energía necesaria Para que no falle Para que lo veamos Todo sin obstrucciones Y con toda la claridad Del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo Para ayudar A mantener la salud En sus ojos Para que su visión Sea clara Y perfecta Vision Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico Para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes y amigos Vean bien Y eviten La generación macular Que entorpece la vista Y hace causa ceguera Vision Plus Es nutrición Para su vista Y se pide Hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado Que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira? Bueno Con Vision Plus Tomándolo Como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos Otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002-65789 018002-65789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Tú vendrás A curar las heridas Que otro amor Me ha dejado sangrando Me caíste Como algo del cielo Que hace mucho Lo estaba esperando Tú llegaste En el mismo momento Cuando yo Me encontraba llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo A caer en tus brazos Yo esperaba Yo esperaba Que tú me miraras Con el alma Toda hecha a pedazos Con mi llanto Tirado en el suelo Y con un montonón De fracaso Las heridas Las heridas que tengo Sangrando Solo tú Tú me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Cuando todo Mi mal se haya ido Una reina La más grande y poderosa El México y Estados Unidos 1050 M Por experiencia radiofónica XFG Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Centro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts De potencia Efectivos De costa a costa Y de frontera A frontera Compá La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más Qué chulada Y sigue siendo La más completa De Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros Muy buenos días Este es el homenaje Que por su importante labor Les brindamos En el programa internacional De los Laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente A su destino Envíenos sus cartas Solicitando los temas musicales Que más les agraden Hagan de este programa Su alegre copiloto Aquí aceleramos Para que a la velocidad De sus emociones Disfruten De las más bellas canciones Pero hoy amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba En un tiempo Ahora sueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chubascón Y detenerle Su navegación Y detenerle su navegación Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba En un tiempo Ahora sueña De otro corazón Y detenerle su navegación Muy bien Buenos días Julio Galicia De National City California Le saludamos Juan Barrios De Sonoma Por acá en California También le decimos Buenos días Le decimos Gracias por su llamado Ya a Rosario Reyes En Dryer Washington Te saludamos Les decimos Gracias mil Por su llamado Telefónico Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor Desde cuando No toma un buen tónico Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más tax Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vitamayo El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Laboratorios Mayo Tengo una baraja Con cuarenta cartas Me ayuda a librarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Si es el rey de copas En carta primera Me anuncia parranda Con algún amor Si es la sota de oros Una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Ya sé que me dicen El enamorado Allá en el rancho Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sí No cargo secretos De la magia negra Ni huesos de muerto Para enamorar Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me la de igualar Ahí les va muchachos En mi despedida Un grito norteño Por vida de Dios No se les olvide Que todo en la vida Tiene su movida Si hay buen movedor Ya tenemos el jugo Desintoxicador mayo El cual viene súper concentrado Y especial para limpiar el hígado El páncreas y los riñones Las enfermedades del hígado graso No son sólo por el alcohol Lo padecen personas obesas O por algún medicamento Que con el tiempo Le dañan el hígado Ha tenido algunos síntomas Como coloración amarillenta En sus ojos O la piel Tiene dolor O hinchazón En el abdomen Bueno déjeme decirle Que usted padece El hígado graso Y para usted tenemos El desintoxicador mayo Y no sólo le limpia el hígado Sino que también El páncreas y los riñones ¿Cómo podemos ayudar A desintoxicar Y limpiar el páncreas? Bueno los laboratorios mayo Le recomiendan comer sano Y desintoxicárselo Cuando menos una vez al año ¿Han notado últimamente Que padece dolor O sensibilidad fuerte En el abdomen? ¿Tiene nausias O latidos rápidos Del corazón? Bueno déjeme decirle Que su páncreas Está muy intoxicado Y para eso le ofrecemos El jugo desintoxicador mayo Que al tomarlo En poco tiempo Verá la diferencia ¿Padece de hinchazón En las piernas Los tobillos O los pies? Bueno estos son síntomas De que sus riñones No están bien Cuídelos Límpialos Para que tengan Un mejor funcionamiento Y deje de sufrir Todos estos padecimientos El jugo desintoxicador mayo Se pide Hablándonos A laboratorios mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la república mexicana Se pide Al 800-0265-789 800-0265-789 El jugo desintoxicador mayo Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más gastos de envío Pídalo El día de hoy Camioncito estrella blanca Tú que vas de pueblo en pueblo Cuando tu motor arranca Me encomiendo a Dios del cielo El boleto es a mi tierra Voy a ver a mis parientes Qué linda es la carretera Con sus curvas y sus puentes Camioncito estrella blanca Ahora sí ya voy llegando Siento un nudo en la garganta Y no más voy fucitando Camioncito estrella blanca Que no te cae en los frenos Ni tampoco alguna llanta Y a la vuelta aquí nos vemos El chofer y el ayudante Son dos hombres de experiencia Cuando agarran el volante Cuando agarran el volante Confían en la providencia Camioncito estrella blanca Ya llegué yo a mi destino ¿Dónde me será mi chapa Con amor y con cariño Pam, pam Muy bien Ahí tienen las voces Del dueto Arman Roteña La canción es Camioncito estrella blanca Oiga, les saludamos Les decimos buenos días El saludo también para Gregorio Suárez de Chicago A quien le saludamos En esta mañana Antonio Morena de Es también acá de Chicago Saludos a María Hernández De San Lorenor Carolina Les saludamos Les decimos buenos días Y a Ángel Rivera de Chicago También les saludamos Les decimos gracias Por su llamado telefónico Y saludamos a Herculiano Parga De Houston En el estado de Texas A quien les saludamos Les agradecemos El llamado telefónico Déjenme platicarles Decirles que tenemos esto Para ustedes Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página De internet Mayolabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos frastos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California De Lejos Tierra Te he venido caminando Porque te tengo Un cariño verdadero Quiero chacita Tú sabes cuánto te quiero Te quiero mucho Y te doy mi corazón Te quiero mucho Y te doy mi corazón Yo bien lo sé Y a mí nadie me quiere Tengo esperanza De algún día ser amado Pero chacita Yo me siento desdichado Por tu cariño Que me hace padecer Por tu cariño Que me hace padecer Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta En los jardines De Francia Pero chacita Yo en ti pongo Mi esperanza Te quiero mucho Y te doy mi corazón Te quiero mucho Y te doy mi corazón El palomo Y el gorrión Y esto fue la canción Es flor Flor de Dalia Oiga Les saludamos Les decimos buenos días Faltando cuántos Bueno Son ya cinco Y ya diecinueve minutos Cinco y diecinueve La hora exacta Ernesto Aguilar De Dallas Oregón Les saludamos Les decimos buenos días A Enrique Echeverría De Barais Por acá en California A Justo Plasencia De Odessa Por acá en Texas También les saludamos A Esperanza Cortés De En Book Hugs En Texas También le decimos buenos días Y a Eric Pineda De Tasting California Claro que también Les saludamos Y agradecemos Sobre todo El llamado telefónico Déjeme platicar Les decirles Que tenemos esto Para usted Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso No han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Campeche Música 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 Que chulos ojos Los que se pasean Son conmigo Los que se pasean En una verde alamera Música Que chulos ojos Pida mía Pida mía ¿De quién será? Música 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 Que me querían mucho Y yo también los olvidé Como queriendo llorar Qué chulos ojos Vida mía, ¿de quién serán? Fuera de quien fueran Y yo me los voy a llevar Y hay qué chulos ojos Para verme en ellos Y yo vi de unos ojos Como que me querían mucho Y yo también los olvidé Como queriendo llorar Qué chulos ojos Vida mía, ¿de quién serán? Fuera de quien fueran Y yo me los voy a llevar Muy bien, ahí tienen a los guerreros de la ARPA Y esto fue la canción Qué chulos, qué chulos ojos Oiga, les saludamos Les decimos buenos días Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Déjenme saludarle a Antonio Tomar De Lake Es en Lake Wells En el estado de Florida Por allá nos sintoniza Les saludamos Les decimos buenos días Alonso Garibay de York, Pennsylvania También les saludamos El saludo para Leandro Hernández De Dinuba Por acá en California Saludos para ustedes En esta mañana Y a Gaspar Soria En Henry Ford, Michigan Le decimos buenos días José López de Chicago También les saludamos Y a José Aguilar de Idaho Falls En el estado de Idaho Claro que también les saludamos Y agradecemos El llamado telefónico Déjenme platicar Les decirles que tenemos Algo de mucho interés para ustedes Y claro, regresamos Después de esto El departamento de cosmetología De Laboratorios Mayo Después de muchos años de investigación Han descubierto una fórmula avanzada Que contiene Un alto porcentaje de vitamina K De extractos de hierbas naturales Como castaño de india Y aceites esenciales Estos ingredientes son reconocidos Para ayudar a mejorar La apariencia de las venas pequeñas Moretones y manchas Dejando la piel más juvenil Y con un tono radiante y parejo La crema de vitamina K De laboratorios Mayo Es recomendada Para disminuir los moretones Y las cicatrices Posoperativas La crema con vitamina K Es recomendada Para fortalecer Los vasos capilares Sanando los tejidos débiles La crema de vitamina K La crema con vitamina K Se usa en la cara Piernas y cuerpo En hombres y mujeres Y en cualquier tipo de piel Háblenos y solicite el día de hoy Lo nuevo que el departamento de cosmetología De laboratorios Mayo le ofrece Sea de las primeras personas En solicitar este fabuloso producto Que le ofrecen los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California La crema con vitamina K Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy La crema con vitamina K De Laboratorios Mayo Amables amigos traileros y camioneros Nosotros hasta aquí llegamos Pero mañana a la misma hora Donde siempre los esperamos Con este su alegre copiloto El programa internacional de Los Laboratorios Mayo En nombre de nuestro director general Y conductor del programa El señor Pablo Carrillo Les deseamos buenos días Y buen viaje ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de WhatsApp, Facebook, YouTube, mensaje regular o correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Música Corazón yo quisiera Que fuera de madera Pero de la mejor No de cualquiera Música Quisiera que fuera de encino y mezquite Música Que todo resistiera Pero amando Tú no fíjese Música Eres de carne, corazón Música Y por eso te lastimas Música Música Sé que sufres con su adiós Música Y lo malo que no olvidas Música Eres de carne y por amor Música Música Lo das todo hasta la vida Música No sabes decir que no Música Por eso te hacen heridas Música Música Corazón yo quisiera Música 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 Que fueras de madera Pero eres como yo Quieres que vuelva Música Música Quisiera que fuera de encino y mezquite Música Música Que nada te doliera Pero tu latido es triste Música Música Eres de carne y por amor Música 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 Lo das todo hasta la vida Música 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 No sabes decir que no Música Música Por eso te hacen heridas Música Así como en el mejor auto aguanta ranques a toda hora Tampoco hay organismo que puede estar funcionando En un estado de ansiedad constante Que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una persona En estado de estrés Están su falta de interés para tomar decisiones En los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir esa tensión diaria Que no le permite disfrutar de la vida Porque siempre está cansado y decaído Haga usted su orden hoy mismo de Antiestrés Y recibe un frasco de 100 tabletas Y si usted no llama en este momento Recibirá otro frasco igual por el mismo precio Ordene llamando completamente gratis al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Antiestrés Hablándonos al 1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés de Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea recibirá un 25% de descuento Visítenos en mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos o háblenos el día de hoy Empecé por tomarme una copa Pa' calmar los pesares de mi alma Pero luego seguí con los otros Y al final me corrí una parrada Esa noche lloré como niño Ya no pude aguantar mi tristeza Y al calor de las copas de vino Te llamaba con todas mis fuerzas Si me hiciste feliz en el mundo Porque has hecho de mí un desgraciado Siendo tú lo que yo más quería No más mira con que me has callado Por querer olvidar tu cariño Yo seguí acostumbrando las copas Después fueron botellas de vino Que si hoy bebo el alcohol no me importa Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde el día en que empecé a la bebida Más y más yo me fui consumiendo Que caí de lo peor de la vida Si me hiciste feliz en el mundo Porque has hecho de mí un desgraciado Siendo tú lo que yo más quería No más mira con que me has parado A oír hablar del aceite roble mayo Sorprendase de los muchos usos que tiene Este finísimo aceite roble mayo Seleccionado de árboles saludables Para uso medicinal Por años y felices días Los obanderos profesionales Lo han preferido En los pueblos que carecen de otras cosas Jamás falta el aceite roble mayo Para flotar en las partes a doloridad Después de un pesado día de trabajo Y para dolores reumáticos Dicen que es lo mejor Para los que tienen varices Dicen que el aceite roble mayo Es fenomenal Frotando el aceite roble mayo Da resultados excelentes En el alivio de los dolores de espalda Picadoras de insectos E inflamación de las piernas Téngalo siempre a la mano Y lo ven de Laboratorios Mayo Es el genuino aceite roble mayo 100% puro y natural Además si no lo sabe Frotado en el pecho Alivia el asma bronquial Tenga la seguridad Que el aceite roble mayo Es un magnífico producto De uso casero Que no debe de faltar En su botiquín familiar Háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos Que radican en la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos Quienes nos interesan En la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiera hacer su compra en línea Visítanos en Mayolabs.com Y tendrá un 25% De descuento automáticamente Y escuche el programa De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Pida el día de hoy El aceite roble mayo De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Y allá del rancho Y la peña Les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara a un amigo Alegre estaba la fiesta Y ya se celebraba La boda Pulido Ya muy tomado Le hacía señas A la novia A veces Quería Besarla Como Si estuviera Sola Antonio Muy Ofendido Queriendo Allanar La cosa Luisito Si eres Mi amigo Respeta Más A mi esposa Pulido Se avienta Un grito Que se oye En el rancho entero A mi A mi Lembra Que me cuadra La quiero Porque la quiero Y alguno Se me atraviesa Se lo despacho A San Pedro Se agarraron La bala Se dieron La quema Ropa Cayo Bien Muerto Pulido Y echó sangre Por la boca Antonio No más herido Pero por poco Hoy le toca Pulido Perdió La vida Antonio Ganó A la buena Así acaba Siempre El hombre Que siga Mujer Ajena Ahora Los laboratorios Mayo de Los Ángeles California le ofrece Un calcio reforzado Con proteína, minerales Y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted enriquece El cuerpo necesita calcio Para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir de osteoporosis Y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo Es un mineral que es importante Para la formación de los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio Que necesita a través de los alimentos Que usted tome Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe El calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar O no crecer apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis de 180 cápsulas En una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En México usted puede hablarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítanse en nuestra página de internet MayoLabs.com Donde escuchará también el programa Todos los días De Laboratorios Mayo Calcio West Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcio West El día de hoy Desde Coahuila he venido Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Coahuila Para cantarle a un corrido Para cantarle a un corrido Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro Modificar tu rostro Tu historia, tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán Llegarán otros besos Que tapen los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Podrás correr el mundo Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mil caretas La vida vivida Pero por más que corras Que huyas Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus En realidad No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, qué tal amigos Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Ando buscando un ovillo Que de corral Se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda De amor Mono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado Los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado Del hierro Del hierro Del barambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un ovillo Ando buscando un ovillo Ando buscando un ovillo Que en el corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Las hilguerillas Amparo Imelda La canción es El novillazo Despuntado Un exitazo De por allá De los setenta Y... ¿Qué será? Setenta y seis Setenta y siete Si mal recordamos, ¿no? El novillo despuntado El vato gacho Eh... ¿Cuántas? Pues salieron dos, tres En este año, ¿verdad? De exitazos Con las hilguerillas Oiga, les saludamos Faltando solamente ya ¿Cuántos? Seis minutos Para que los cronómetros saludables Marquen ya Las seis Las seis de la mañana Uno de nuestros productos De más venta es Eretos Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectos Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectos Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan Diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectos Plus No han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectos Plus Erectos Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De los laboratorios Mayo Erectos Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De laboratorios Mayo Erectos Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectos Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectos Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs punto com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un veinticinco por ciento de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectos Plus el día de hoy Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Colima Música Hacia el Monterrey mi tierra norteña De lindas De lindas mujeres rosas en botón Donde se divisan los cerros más bellos y caras bonitas de esta región Así es Monterrey Así es Monterrey mi bella sultana Que tiene la fama de ser industrial Su gente es alegre y trabajadora Muy buena pa'l baile Es algo especial Música Y ahí le va un saludo Licenciado Alberto Madero Para que la baile Música Así es Monterrey Así es Monterrey Alegre y risueño Para mí es un sueño ser parte de ti Aquí está la cuna de grandes artistas Y grupos famosos que han nacido aquí Así es Monterrey Ciudad de progreso De mucho trabajo, comercio y amor Que es grande en deporte Y centro de estudio Su estado suyo son de ser nuevo león Música Y esa es mi tierra Mi lindo Monterrey Jajajaj Muy bien Ahí tienen a mi compadre Hector Montemayor La canción es Oiga si Así es Monterrey Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen en un programa más de la serie Aquí a través de nuestra red emisora Pablo Carrillo su amigo Como siempre les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Música 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 Música